El ministro de Hacienda insiste en subir las tarifas del servicio de energía para la costa caribe. Gobernadores de esta región se reunieron con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y la superintendente de Servicios Públicos, para buscar una solución a esta grave situación que tiene en jaque a los usuarios. Estamos en orillas distintas con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda plantea eso y nosotros vamos a defender la posición del ciudadano del Caribe, que no lo vamos a aceptar. ¿Cómo será la manera? ¿Cuál es el procedimiento para no aceptarlo? Pues lo empezaremos a discutir nosotros como gobernadores del Caribe en la instancia adecuada para ello, que es el espacio que tenemos para la región administrativa y para la nación, que dicho sea de paso tiene reunión el Consejo Directivo mañana acá mismo en la Casa de la Moneda. Así que si esa es la posición del ministro, pues nosotros tenemos un deber y una obligación de representar la voz de los ciudadanos del Caribe y lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a aceptar frente al proyecto de inversión, que sea vía tarifas, que se consigan los recursos. Se buscan garantizar 1.4 billones de pesos para el servicio de energía en el Caribe. No es necesario que tengamos una estrategia de corto e inmediato plazo. Es inminente que nosotros pongamos especial atención a lo que es la prestación del servicio hoy en la región Caribe. Y eso requiere de una inyección inmediata de una serie de recursos de por lo menos 1.4 billones de pesos, que es lo que se necesita para realmente tener el recurso necesario. Y eso es lo que está adscrito en los documentos COMPES 3875 del año 2016, que son 320 mil billones de pesos que hasta ahora no han llegado. El Estado ahora debe enfocarse para dar cabida a la llegada del nuevo operador que reemplace a Electricaribe, tal y como se había anunciado.